Bueno, el mínimo que tenemos acá, por ejemplo, son arbolitos pequeños ya completos, armados, a partir de 500 pesos. Viste, tenés varios modelitos. Hay muchísima cantidad de precios, la elección es de ustedes, así que tienen para elegir. Dejamos, desde arbolitos desde 500 y hasta si alguien quiere, por ejemplo, un universitario, que tiene un departamento chiquito, un buen ambiente, puede decorar con un árbol pequeño. ¿Desde 500 pesos nos dices decorado o sin decorar? No, completo, decorado, con luces, con los adornos, con las guirnalas, completo, ¿sí? También tenés elecciones, si querés venir, nosotros te preparamos según tu modelo, el que quieras elegir, las pelotitas que quieras, se te hace un presupuesto, se te hace precio, se te arma como desees, digamos, ¿sí? Los arbolitos sin adorno tenemos desde 140 pesos. ¿De qué tema? Pequeñitos, perfecto. Y los árboles más grandes, por ejemplo, ¿de cuántos metros, metro y medio, no sé cuánto es? ¿Y cuánto tendríamos? Y tenés metro y medio, de dos metros, tenés armados, así como el que tenés en puntera, si podés mostrar. Viste, tenés de 6.000 pesos, después tenés así, de 3.950. Estamos hablando de los árboles armados, ¿sí? Tenés varios modelos a elegir, tenés acá el de 2.100. ¿Cuáles son las nuevas tendencias que se han visto ahora? La gente, diríamos, ¿está optando nuevamente por el árbol blanco, por el tradicional, o quizá por los arbolitos así más chicos, de madera, quizá? Están llevando el árbol blanco, el árbol blanco, sí, y el nevado también, están saliendo mucho los nevados este año. Básicamente, ¿qué deberíamos tener? ¿Un árbol y quizá un pesebre? Sí, tenemos lindos pesebres, sí, tenemos pesebres de 200 pesos, de 175, perdón, para pintar, también los pesebres. Tenemos los pesebres grandes, los de 3.000 pesos, los pintados, a elección de la gente. Los más grandes están 3.000 pesos, digamos, si alguien quiere una casa muy grande y es súper navideño, puede optar por uno más grande, igual, pero solo es el pesebre, o se le decora algo más, las lucecitas esas, ¿de cuánto tenemos? Lucecitas tenemos a partir de 120 pesos, sí, tenemos según los colores que elijan, tenemos de un solo color, tenemos multicolores, tenemos mangueras, las mangueras también, sí, tenemos de 6.60 y tenemos de 905 pesos la de 10 metros, sí. Guirnaldas también, por los que ven, es mucho, tenemos a partir de 10 pesos las guirnaldas, sí, que están, las que están afuera, a partir de 10, de 15, y bueno, vamos subiendo. Y en el tema de las, por ejemplo, las pelotitas, ¿qué más están decorando las personas? Pelotitas están llevando muchas, mirá, acá tenés todas a elección de distintos colores, de distintos tamaños, todas 45 pesos, sí, cualquiera de ellas. Para todos, sí, la gente se está acercando a comprar hace varios días, digamos, a mediados de octubre, ya se empezaron a acercar a comprar. Tenemos mucha variedad, tenemos muchas cosas lindas y tenemos para ofrecerle tanto el arbolito para armar o arbolitos armados ya, como ustedes quieran. Perfecto. Y en el tema de tendencias, has visto, están prefiriendo mucho por los árboles, no sé, más blancos, los árboles verdes o quizá por otro tipo de árboles de madera o algo así. Y va parejo en tema de los árboles, algunos llevan los verdes o el blanco, o los plateados o los plegables, o los de maderita, están llevando para decoración también, tener los conitos, arbolitos, y para los adornos navideños, algunos eligen las bolas, algunos eligen las flores, depende, y moños, también tenemos Papá Noel. ¿Y cómo has visto respecto al año pasado? ¿Las personas siguen manteniendo este deseo de poder, digamos, invertir para la decoración? ¿En qué ha cambiado? En eso sigue manteniendo. Todos quieren comprar cosas nuevas o quieren renovar todo completo, o si no, algunos vienen y llevan algunos accesorios para agregarle más al arbolito, para que tengan más suerte el año que viene. Digamos que no es que haya bajado mucho la venta respecto al año pasado. No, no, al contrario, aumentó un poco la venta. Interesante. Qué positivo, me imagino que es porque la Navidad siempre amerita un poco más de ponerle todo el buen deseo y todos los buenos deseos para el próximo año. Lo que pasa es que trabajamos con todas las tarjetas de crédito, viste que hay promociones con la tarjeta del Banco Macro y Banco Nación, tenés el 15 reitero, puede hacer en 12 cuotas sin interés, los días lunes y martes tenés Nación, lunes, martes y miércoles tenés Macro, tarjeta de crédito estamos hablando. Y después que vienen y hacen el combo completo, compran las cosas para el arbolito de Navidad, para el adorno de la casa, también compran los regalitos para Navidad, para Reyes, para toda la familia.